Bien chicos, ahora sí vamos a trabajar porque el día se nos va, a ver, ¿sabes qué voy a comer en mi cumpleaños? Van a pedir papas con crema, que rico, ay Dios mío, bien chicos, ahora sí, vámonos al curso, estamos en el curso de matemática y quiero que me digan cómo nombrábamos a estos cuadraditos azules, ¿cómo se llamaban? ¿Quién recuerda? Unidades. Unidades, ajá, ¿y cuántas unidades hay aquí? A ver, cuenten. Uno, dos, tres, nueve, nueve, nueve unidades, excelente, nueve unidades, muy bien. A ver, ¿y por qué esta no es una decena? ¿Qué le falta a este para ser una decena, si hay nueve unidades? Un cuadradito más y se forma una decena. Muy bien, le falta un cuadradito más o una unidad más y ya no serían cuadraditos azules, se convertiría en qué, en este de aquí, ¿cierto? En una decena. Ajá, aquí, ¿este cómo se llamaba? En una decena. Decena. ¿Cuántas decenas hay aquí? Una. Una. Y si yo te pregunto, ¿cuántas unidades o cuántos cuadraditos hay en una decena? ¿Qué me dirías? Diez. Diez. Entonces, en esta decena, que es una, hay diez unidades. Ajá. Aquí, ¿cuántas decenas hay? Dos. Dos. ¿Y cuántas unidades hay en dos decenas? Veinte. Veinte, porque aquí hay diez más diez, veinte unidades, excelente. Claro. Diez más diez, treinta. ¿Y aquí cuántas decenas hay? Tres. Tres. Muy bien, si yo te pregunto cuántas decenas, no me puedes decir treinta. Treinta. Hay tres unidades. No. A ver, escuchemos. ¿Cuántas decenas hay? ¿Hay tres decenas o treinta decenas? Treinta decenas. No. ¿Cuántas decenas hay? Micaela dice así. Tres. Tres. No te puedes confundir, ¿no? En que estas son decenas. Si yo te pregunto cuántas decenas, ahí las ves, son tres. Tres torres, ¿está bien? Son tres. Y si yo te digo cuántas unidades hay en estas tres decenas, ¿cuántas unidades? Treinta. Ahí, muy bien, Eliana. Ahí sí, treinta unidades en tres decenas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Ahora la pantalla. En un ejercicio y me van a ayudar. Mi, este, falta de cuatro. Sí. Hoy día vamos a trabajar hasta allí. Tres decenas, claro. Puede aumentar cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas, ¿cierto? Cien decenas. Exacto. Muy bien. Entonces, mira, voy a compartirte aquí una actividad que, para trabajar sobre las decenas, ¿bien? Vamos a trabajar. A ver, me van a ayudar. Las decenas hasta el treinta. A ver, escuchamos, ¿está bien? Las decenas hasta el treinta. ¿Bien? Mira lo que dice. Cuenta y completa. Cuenta y completa. A ver, para este ejercicio, me va a ayudar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Antonella. Antonella, Antonella, me vas a ayudar aquí. Antonella, necesito que cuentes, mira, cuentes cuántas bolitas hay aquí. Mira, estas son, pueden ser unas pulseritas que se han hecho con cuentas, ¿bien? Agarras una pitita y llenas las bolitas, ¿bien? Entonces, Antonella, ¿cuántas bolitas hay aquí en esta pulserita? Vamos a pensar que es una pulserita. Sí. Antonella, ¿estás allí? Antonella. Tu audio, apágalo. Vamos a mandar a Cunicoria. Antonella, ¿estás aquí? Ocho. Antonella, no te escucho. Ocho. Ok, Antonella, escúchame, cuenta de nuevo, no hay ocho. A ver, cuenta de nuevo, uno por uno, rapidito. ¿Cuántas hay? Mis, lo que pasa es que no se ve bien la pantalla porque mi laptop está en la idea mal. Ya, ya señito, entonces voy a pasar con otro niño, ¿ya? No se ve. A ver, entonces, me va a ayudar, gracias Antonella. Esteban, Esteban me va a ayudar. Esteban, ¿puedes ver allí cuántas bolitas hay allí? Esteban. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Diez. Diez, muy bien. Entonces, dice que contemos y completemos. Ya hemos contado que hay diez, excelente. Y mira, acá está el tablero posicional, donde tenemos que colocar el número diez. Y el diez es una decena, ¿cierto? Por lo tanto, yo coloco aquí el número diez. ¿Qué número pongo ahí en el primer cuadradito para que sea diez? Responde ahí. Uno. Uno, excelente. Y en el segundo cuadradito, ¿qué le pongo para que sea diez? Uno. No. Cero, cero. Cero. A ver, vamos a ver. Ajá, excelente. Sí, muy bien, Esteban. Ahí tenemos una decena, que son diez unidades. ¿Bien? Ahora me ayuda. A ver, me va a ayudar. Daniel está por allí. No estaba creo, ¿no? Daniel. A ver, Josué, entonces. Josué me ayuda. Josué. Luego se prepara Leonardo. Acá estoy con la cámara encendida. ¿Perdón? Sí, acá estoy con la cámara encendida. Ok, Josué, cuéntame cuántas bolitas hay en esta primera pulserita y luego en esta segunda. ¿Cuántas bolitas hay? Primero, ¿cuántas decenas hay? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Hay una decena. Ok, diez en esta pulsera. ¿Y en esta? Uno, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez también, excelente. Entonces, mira, aquí tenemos diez y diez. O sea, que acá hay una decena de bolitas y otra decena. En total hay dos decenas, ¿cierto? Y si tenemos dos decenas, esas dos decenas, ¿en qué se convierte? Si te pregunto, ¿en cuántas unidades se convierte en dos decenas? Veinte unidades. Ajá. Y para que sea el número veinte, ¿qué número debo colocar aquí, en este lugar de las decenas? Dos. Dos. A ver, voy a... Ajá. ¿Y aquí? En cero. El cero. A ver, vamos a ver. Ajá, excelente. El número veinte salió de dos decenas, ¿cierto? De una decena, el número diez, y de dos decenas, el número veinte. Leonardo, vamos contigo. Leonardo, ya sabemos que en cada pulserita hay diez, ¿cierto? Ya ni necesitamos contar. Ahí en cada pulserita hay diez. Si te pregunto, ¿cuántas decenas hay aquí, Leonardo? ¿Cuántas decenas hay aquí? Tres. Tres, excelente. Y el número tres o tres decenas se convierte en, ¿qué número? ¿Cuántas unidades hay en tres decenas? ¿Cuál? Treinta. Treinta, excelente. ¿Qué número debo poner aquí para que salga el número treinta? ¿Qué número coloco aquí? En el primer cuadro. El tres. ¿No? Muy bien. ¿Y en el otro? ¿Qué número coloco? Cero. El cero. Muy bien, Leonardo. Tres decenas. Son treinta unidades. Excelente. Ahora me va a ayudar. A ver, Gabrielita. ¿Cuánto está atento? ¡Acá está! Muy bien, Gabriel. Mira lo que vas a hacer ahora. Acá vamos a relacionar. Relaciona según corresponda. Muy bien. Gabrielita, aquí dice una decena. Ya tú conoces la letra D, la C, la C no, ¿no? Pero acá es C, ya. De, C, na. Una decena. ¿Con cuál la relaciono? ¿Con cuál la junto? ¿Es verdad, Gabrielita, que una decena son veinte unidades? ¿O son treinta unidades? ¡No! ¿O son diez unidades? ¿Cuál de ellas es? Una decena, ¿cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades tiene? ¡Diez! ¡Diez! Mira, y entonces yo hago una línea haciendo un clic aquí y lo junto con el diez. ¡Ajá! Muy bien. Ahora me ayuda, a ver, me va a ayudar, eh, ¿Anael? ¿Anael? ¡Sí, Miss! A ver, Anael, ayúdame ahora tú. Acá tenemos dos decenas. Dos decenas. ¿Cuántas unidades hay en dos decenas? ¿Veinte o treinta? ¿Veinte o treinta unidades? ¡Veinte! ¿Cuántas? ¡Veinte! ¡Veinte! Entonces, Anael dice que dos decenas tiene, a ver, dos decenas tiene veinte unidades. ¡Muy bien! Y, por lo tanto, tres decenas tiene, a ver, me ayuda, eh, Ian. Ian, tres decenas, entonces, ¿cuántas unidades tiene? ¡Treinta! ¡Treinta! ¡Excelente! ¿Cierto? Muy bien. Recordamos, entonces, que una decena tiene diez unidades, dos decenas veinte unidades y tres decenas treinta unidades. ¡Excelente! Ahora sí, abramos nuestros libros, abrimos nuestros libros, en la página cien, página cien del libro de matemática, por favor, chicos. Agarramos, agarramos nuestro lapicito, borrador por si acaso, y nos vamos a la página cien del libro, ¿bien? Donde vamos a trabajar las decenas. ¿Ya estamos todos con el libro? A ver, vamos a ver, ahí han abriendo su libro, Gabrielita, Gabrielita, qué bonito tu gorrito, en conjunto con su chopa, qué linda. Ahí está también Luna, qué bonita, bien arregladita. Ahí está Dairita también, qué hermosa. Esteban, también bien peinadito. ¡Gracias, Mí! Muy bien, siempre tienen que estar así, bien arregladitos, bien, bien arregladitos, bien lavados, bien, con toda la higiene necesaria que tenemos que tener. Bien peinaditos. Bien, ahí está Eliana, muy bien, bien ordenadita, veo ahí también sus cosas, excelente, este también la veo trabajando. Ahora sí, nos vamos a la página número cien del libro, vamos a trabajar esto. Dice, resuelvo problemas de cantidad, vamos a trabajar problemas de cantidad. Las decenas, dice. Nosotros ya hemos trabajado las decenas, por eso es que ustedes se identifican, ¿no? Una decena, dos decenas, tres decenas, ¿no? La hemos comparado con torres rojas y fuertes, ¿bien? Entonces dice ahí, las decenas. ¿En cuál de las cajas? Mira, ahí hay un niño y ahí dice, hay una pregunta, dice, ¿en cuál de las cajas Luis, el niño se llama Luis, Luis guarda exactamente una decena de carritos? Mira, acá está Luis y Luis tiene dos cajitas. En la primera cajita Luis tiene un carrito, color amarillo o verde, creo que es, ¿no? Bien. Y en la segunda cajita, unos carritos rojos, ¿no es cierto? Muy bien. Acá yo veo que dice 10 y acá yo veo que dice 14. La pregunta es, ¿en cuál de las cajas Luis guarda una decena exacta? A ver, me ayude, Estefano. Estefano, ¿en cuál de las cajas hay una decena exacta? En los carros verdes. Verdes, en este primero, claro, porque yo le he preguntado por una decena y una decena exacta es 10, ¿cierto? Y en esta cajita hay 10 carritos. En cambio, en esta cajita hay 14 carritos. Quiere decir, acá hay una decena más 4 unidades. Pero en una decena exacta está aquí los carritos verdes. Muy bien. Gracias, Estefano. Ahora dice ahí, una decena, ¿no? Está escrito ahí. Y la decena podemos escribirla con una letra D, la identificamos con una D mayúscula. Y son 10 unidades. Una decena son 10 unidades. Mira abajo. Ahora dice, ¿cuántas unidades hay en dos decenas? A ver, me ayuda Micaela. Micaela, ¿cuántas decenas hay en, perdón, ¿cuántas unidades hay en dos decenas? A ver, Micaela. En dos decenas hay 20. Muy bien, excelente. Ahora me ayuda Felipe. Gracias, Miss. Ah, gracias a ti. Ajá. ¿Felipe está? Felipe, creo que no está. Entonces me va a ayudar Hugo. Hugo. Sí. Hugo, en dos decenas hay 20 unidades. Y en tres decenas, ¿cuántas unidades hay? Mira, acá ha hecho Micaela esta. Dos. Dos decenas son 20 unidades. Aquí en tres decenas, mira. En cada cajita hay una decena. Acá hay uno, dos, tres decenas. ¿Cuántas unidades hay en tres decenas, Hugo? ¿Cuántas unidades hay en cuatro decenas? ¿Cuántas unidades hay en cuatro decenas? Dijimos que en dos decenas hay 20 unidades. En tres decenas, 30 unidades. En cuatro decenas, ¿cuántas unidades hay, Berenice? Berenice, yo te vi. ¿Dónde estás? ¿No te escucho? A ver, Yousef, entonces me ayuda. Yousef. Sí. Yousef. Berenice, Berenice, ¿estás allí? Sí, Berenice. Sí, Berenice. Sí, Berenice. Ya, Berenice, tienes que contestar en el momento que te digo, porque si no, sé que tienen problemas con la computadora, entonces ya no te escucho, capaz no me escuches bien tú. Bien, Berenice, entonces dime, aquí hay cuatro decenas. ¿Cuántas unidades hay en cuatro decenas? Berenice, ¿me escuchas? ¿Cuántas unidades hay en cuatro decenas? Acá está. ¿Cuatro decenas cuántas unidades hay? Berenice, te está preguntando en cuatro decenas cuántas unidades hay. ¿Qué número es este? El cuatro y el cero. Muy bien. El cuatro y el cero, ¿qué número se forma ahí? ¿Qué número es? El ocho. ¿Cuá? ¿Cuáles es mayor? ¿Cuáren? ¿Cuáren? Cuárenca. ¡Cuárenca! Cuárenca unidades. Entonces recordamos, gracias Berenice, en una decena hay diez, en dos decenas, veinte, en tres decenas, treinta unidades, en cuatro decenas, cuárenca unidades. Bien, ahora sí vamos a trabajar, coges tu lápiz por favor, vamos aquí abajo, dice, uno, ¿cuántos lápices hay en total? Escribe. A ver, ahora me va a ayudar, ajá, 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 a ver, Yusef, 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 a ver, Yusef, mira, aquí tenemos lápices, ¿cierto? Dice que en cada cajita de lápices hay diez, en esta hay diez, en esta hay diez, en esta hay diez. Por lo tanto, Yusef, ¿cuántas decenas hay aquí? Primero dime, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Hay diez, diez y diez? Treinta. Ok, pero mira, ok, Yusef, escúchame, la pregunta primero es, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Tres? Tres. Tres, excelente. Y si hay tres decenas, ¿cuántas unidades o cuántos lápices hay en total? ¿En qué? Treinta. Excelente, ahora sí, escriban ahí el número treinta. El tres con el cero, ¿cierto? Treinta. Excelente, ahora me ayuda. A ver, Arat. 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 Arat, ¿está por ahí Arat? Sí. Ok, Arat, mira, primera pregunta, no escriban nada todavía. ¿Cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas cajas de diez hay aquí? Acá al costado estoy, a la derecha. ¿No ves, Arat? ¿Cuántas decenas hay? Mira, acá hay una decena, hay una caja de diez, es una decena. Acá hay otra decena. ¿Cuántas decenas hay? ¿Hay una o hay dos decenas? Ok, sale el número veinte, pero primero dime, ¿cuántas decenas hay? Acá hay una decena y acá hay otra decena. ¿Cuántas decenas hay? Hay una o dos decenas aquí, mira. Una o dos decenas. Mira, Arat. Acá hay una decena y acá hay otra decena. Son dos decenas. No, no lo creo ver bien. Ok. Voy a tratar de agrandarlo un poquito más. Y si hay dos decenas, ¿qué número me sale de dos decenas? ¿Cuántas unidades hay en dos decenas, Arat? Mira, acá me dice que acá hay diez y acá hay diez. Tú ya me lo dijiste hace un ratito. ¿Qué número salía? Veinte. Veinte. Diez más diez son veinte. Ahí colocan, chicos, gracias, Arat, el número veinte. Ahora me ayuda Sofía. 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 A ver, Sofía. Muy bien. Sofía, vamos al de abajo. Sofía, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas cajitas hay aquí? En cada cajita hay diez. Por lo tanto, cada cajita es una decena. ¿Cuántas decenas hay aquí, Sofía? Diez. No, decenas. Antes que escribamos, vamos a razonar un poco. ¿Cuántas decenas hay? ¿Cuántas cajitas hay? Una. Una, excelente. Y si hay una decena, ¿cuántas unidades hay? ¿O cuántos lápices hay adentro? Diez. Excelente. Muy bien. Colocamos el número diez aquí. ¿Bien? Entonces, ahora me ayuda Josué. Josué me ayuda. Josué, ¿cuántas decenas hay aquí? Antes de escribir el número que son las unidades, ¿no? Josué, ¿cuántas unidades hay aquí? En este último ejercicio de la página. ¿Quién? Cuatro. Cuatro, excelente. Cuatro cajas, ¿cierto? Cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades hay en cuatro decenas? ¿Cuántas unidades hay? Sí, aquí hay diez. Diez. Cuarenta. Excelente. Diez más diez, veinte. Veinte más diez, treinta. Treinta más diez, cuarenta. ¿Y cómo es el número cuarenta? ¿Cómo se escribe? Cero. ¿Cómo, cómo? Cuatro y cero. Excelente, Josué. El cuatro y el cero. ¿Bien? Entonces, acá arriba hemos escrito treinta, tres y cero. Acá al costado, veinte, el dos y el cero, ¿no? Porque son dos decenas. Aquí el uno y el cero, que es el número diez. Una decena, cero, ¿cierto? Acá, el número cuarenta hemos escrito porque hay cuatro decenas. ¿Bien? Ahora sí, nos vamos a la siguiente página y me va a ayudar Daira. Daira y luego me ayuda Micaela. Daira. A ver, Daira. Dice, escribe cuántas decenas tiene cada número. Luego, represéntalo en los recuadros con los stickers de la página S3. Vamos a sacar los stickers que están atrás, en la página S3, al final del libro. ¿Bien? Vamos a sacar los stickers que están al final para que los peguen ahí. ¿Bien? Entonces, a ver contigo, Ana. Estoy con Daira, ¿no es cierto? Daira. A ver, dime aquí. Si acá tengo el número veinte, ¿cuántas decenas salen de tener veinte unidades? Si tengo veinte cuadraditos ahí, ahí tirados, si te dicen arma decenas, arma torres. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas decenas hay en el número veinte o en veinte unidades? Dos. Dos, ¿no, Daira? Muy bien. Excelente. Colocamos aquí el número dos. Dos decenas. Y tú tienes ahí tus torres rojas que representan a las decenas. Y lo vas a pegar aquí. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Lo pegamos ahí. Excelente. Ahora me ayuda Micaela. ¿Sí, Mí? ¿Micaela? Sí, Mí, sé que ya estoy. Muy bien, Micaela. Entonces, vamos al ejercicio de acá al costado. Micaela, tengo treinta unidades. ¿Cuántas decenas puedo formar con treinta unidades? Tres. Tres. Excelente. Escribimos aquí en este espacio el número tres y representamos con los stickers. Gracias, Mí. ¿Cuántas decenas, cuántas torres rojas has pegado aquí, Micaela, en este espacio? Recién voy a pegar Mí. Ah, ok. Excelente. ¿Pero cuántas vas a pegar? ¿Una, dos o tres? Tres. Tres. Excelente. Porque hay tres decenas. Tiene que haber tres torres rojas. Excelente. Muy bien. Gracias. Sí, mira. A ver, ¿qué me haces? Ok. ¿Quién me habla, Josué? Yo, Josué. Hola, Josué. No te veo, espérate. Te estoy buscando aquí porque como estoy compartiendo la pantalla, no los veo a todos. Refleto. Ok. Voy a mover aquí. ¿Ves por qué está? ¿Ya está? Uy, no te veo, Josué. ¿Qué pasa? Espérate. Ah, y ahora sí ya te vi. Ahí está tu libro. Ajá. Guau, muy bien. Ya terminaste esa parte. Excelente. Ahora me va a ayudar. A ver, estamos subiendo. Daniel no está, creo, ¿no? Sofía ya me ayudó. ¿Cómo se me ayudó? No, no, no. Leonardo primero y luego Ian, ¿ya? Leonardo. Leonardo, a ver nuevamente contigo. Vamos al ejercicio número tres. Leonardo, ¿ya acaba de ser la número dos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a la número tres. ¿Bien? La número tres dice, pega los stickers de la página S3 para completar las decenas. Ahí dice que hay tres decenas de fresas. Guau. Pero aquí vemos en la imagen que solamente veo una decena. Pero aquí la indicación me dice que tiene que haber tres decenas de fresas. O sea, si en una cajita hay una decena, ¿cuántas cajitas me faltan pegar? Leonardo, ¿cuántas cajitas vas a pegar aquí? Dos. Dos más. Excelente. Ahí pegamos. Va a haber esta de aquí, la primera. Una, vas a pegar otra y vas a pegar otra. En total tiene que haber tres decenas de fresas. Excelente. Muy bien. Leonardo, ahora le dije a Ian, ¿no es cierto? Ian, vamos contigo aquí abajo. Ok, Ian. Vamos contigo aquí abajo. Dice que acá ahora hay cajas de naranjas. ¿Bien? Dice que tiene que haber cuatro decenas de naranjas. Aquí solamente hay una decena. Una decena. ¿Cuántas cajitas más de decenas o cuántas decenas más debo de pegar aquí? Tres decenas. Tres, porque en total tiene que haber cuatro, ¿no? Las tres que vas a pegar, más una más, serían las cuatro decenas. Va a haber cuarenta. Cuatro decenas. Ajá. Cuatro decenas, cuarenta naranjas. Gracias, Ian. Cuarenta. Excelente. De nada. Muy bien, gracias Ian. Ahora le voy a preguntar al cumpleañero. A ver, al cumpleañero. Cumpleañero, hay una pregunta para ti. ¿Qué? El cumpleañero. Cumpleañero. Dice aquí, mira. Uy, ¿qué pasó? Me fui a otro lado. A ver, espérate. Me he ido a otro lado. Ajá. La próxima semana vamos a hacer este tema, numeroso hasta treinta y nueve. A ver. Estefano dice, si en una caja, mira, ahí hay una cajita. Dice, si en una caja hay una decena de jabones, ¿ya? Imagínate que en esa caja hay una decena de jabones. ¿Cuántas decenas de jabones habrá en cuatro cajas? ¿Cuántas? En una, hay una decena. ¿Ya? En cuatro, dice, si en una caja hay una decena de jabones, ¿cuántas decenas de jabones habrá en cuatro cajas? ¡Cuatro! Cuatro, excelente. Muy bien, Estefano. Excelente. Muy bien. Respuesta correcta. Muy bien, chicos. Ya estamos a un minuto de que se corte. Quiero ver que hayan terminado. A ver, vamos viendo. Practiquen bastante con su material multivase. Creen, creen una decena, dos decenas. ¿Cuánto es una decena más cuatro unidades? ¿Qué número sale? Dos decenas más cinco unidades. ¿Qué número sale? O como aquí este ejercicio de arriba. Bien. Puedes decir, tengo cincuenta unidades. ¿Cuántas torres puedo armar? ¿O cuántas decenas puedo armar con cincuenta unidades? Bien. Ajá. Ahí está mostrándome ya Luna. Te acabó. Muy bien. Micaela también te acabó. Excelente. Ian, no te veo. Estás incógnita. A ver, ¿quién más acabó? Levante la mano o muéstrame su libro. Yo mismo. Ajá, Leonardo. Ahí veo que Leonardo me está mostrando. Excelente. Muy bien. Yo, Eliana, ya acabó su tarea. Eliana. Muy bien, ya acabó su tarea, Eliana. No, yo soy Etiel. Muy bien. Etiel también ya acabó. Yo te digo, yo soy Etiel. Etiel. Muy bien. Ahí está Ian también mostrándome. Leonardo acabó. Micaela, ¿acabaste? A Micaela está pegando, ¿no? Muy bien. Con paciencia. Micaela. Muy bien. Excelente. Gabriela. Gabrielita también ya acabó. Muy bien. Lo importante es que razonemos cuando lo hagamos. Bien. Excelente. Ahí está Daira mostrándome también. José, le veo que ya acabó. No me enseñó. Ah, no, pero ya. No me enseñé el libro, pero ya lo veo contento. Micaela, ya terminó. Excelente. Muy bien. Felipe también me está enseñando. Anael. Tía, ya terminó. Felipe también.